¿Qué es la presidenta del Garden? La Garden le gusta que vengan y nos hagan notas, así se muestra lo que se hace y lo que nosotros traemos. Bueno, cuénteme lo que se ha realizado ayer en cuanto a una exposición en marco de una diseñadora muy conocida como lo es Mónica. Trajimos a Mónica Duch, una diseñadora argentina, y ayer hizo una demostración y nos enseñó técnicas nuevas que no se conocían, técnicas modernas, cosas que se usaron, se usaron otro tipo de elementos que nosotros siempre usamos, por ejemplo, combinar alambre con lana, ahí están. ¿Usar diferentes géneros dentro de un arreglo floral? Claro, diferentes géneros. Vinieron, invitamos a otros Garden, de otros lados, vinieron de Rosario, vinieron de Sal. ¿Cuánta gente más o menos concurrió a esa exposición? Y seríamos como, ayer seríamos como 40 y cerca de 50 para la demostración. Entonces ayer se hizo la demostración y hoy se hace el taller con todas las técnicas que se aprendieron. Entonces hoy... ¿Lo ponen en práctica? Claro, cada una. Por ejemplo, ellas están haciendo unas hojas. ¿Son las señoras que vemos aquí que están poniendo en práctica todo lo que vieron ayer? ¿Son integrantes del Garden que vienen siempre o...? No, por ejemplo, ellas son de Cardona, pero si no somos nosotros. Ellas son del otro Garden, Rosmaris nos sacaron del Mercedes Garden. ¿Por qué? Hay de... entreverados a todos. Porque no todas vinieron al taller. ¿Por qué elegieron...? En la educación vino más gente. Claro. Y al taller no. ¿Por qué? Al taller ¿por qué no concurrieron todos? ¿Porque no quieren o por qué se ponen cupos limitados? No, 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 no. ¿Es libre para quien quiera? Claro, claro, claro. ¿Y por qué elegir a Mónica Dut para que venga y exponga sus trabajos? Nos enteramos que ella era una diseñadora nueva, una diseñadora floral, una este... con técnicas nuevas, con cosas nuevas, que trae un poco la cabeza para hacer otras cosas diferentes. ¿Fue aceptado eso dentro del Garden? Sí, les encantó. Todo el mundo salió ayer, salió todo el mundo contento, incluso me llamaron unas chicas de Rosario, me llamaron las de Salto, me felicitaron porque realmente quedaron encantadas. Bueno, esta tarde nos contaba Ileana que nuevamente hay un taller para poner en práctica lo que han aprendido. No sé si pudimos ver alguno de los arreglos, están espectaculares. Sí, sí, por ejemplo eso, viste, que se trabajó con carbón. Ajá. ¿Son carbón y rosas? ¿Son artificiales o son naturales? No, 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 todo natural, todo natural, todo natural. Aquí, por ejemplo, ves que es con lana, aquí también tiene lana. Ajá. ¿Con las rosas rosas? No, es un espectáculo. Claro, ves que tiene carbón, tiene perlas, tiene rosas blancas. Un montón de cosas que se van incorporando para hacer un conjunto, ¿no? Espectacular, muy lindo y muy delicado. Sí, sí, están bárbaros las chicas. Bueno, así que ahora vamos a hablar con Mónica. Mónica. Sí, y que nos cuente a ver qué ha sentido venir por primera vez aquí a nuestra ciudad y estar con la gente del Garden. Yo está contenta. Bueno, nuevas propuestas a futuro, ¿qué nos puede adelantar? Y bueno, siempre estamos haciendo algo. Ahí bien. Siempre estamos haciendo algo, nosotros siempre. Sí. Bueno, aquí estamos con Mónica. Mónica Duc, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, contame qué se siente estar aquí por primera vez en nuestra ciudad, integrando el Garden y pudiendo traspasar, ¿no? Tu aprendizaje y tus diseños. Bueno, la verdad que para mí es un placer cada vez que vengo a participar o a poder demostrar un poco todo esto. Y bueno, poder transmitir tendencias, tratar de llevarles lo mejor de lo último que se está usando ahora en eventos, en todo tipo de, digamos, de festejos. Sí. ¿Dónde ves que tienen más aceptación tus diseños o es en todo tipo de fiestas y de género? Sí, en realidad yo lo que me dedico es la parte de eventos sociales, gubernamentales, institucionales, o sea que es bastante amplio. Por eso mismo, poder traerles la idea de que el arreglo federal no es solamente para la casa o si hay un nacimiento o una boda. Es mucho más amplio de lo que realmente la gente cree. ¿Cuál es la tendencia entonces para este 2015 en cuanto a arreglos? Bueno, se usa mucha flor. El maximalismo volvió, o sea, pasamos del minimalismo al maximalismo, lo que hace que ahora, bueno, podamos disfrutar muchísimo de las flores, especialmente en bodas o festejos sociales. Grandes topiarios, mucha flor en la mesa, pared de flores. Se está usando este wall de flores, techos con flores, o sea, Dior hizo todas paredes de flores en uno de los desfiles. Todo ese tipo de cosas, por eso trasciende lo que es el evento personal, sino que se ha extendido a corporativos. Es muy interesante. Y hemos estado observando lo interesante que están tus arreglos. Te felicito, realmente son maravillosos. Entonces, ¿cómo jugás con los géneros, no? Las flores, el carbón, lo que son... Perlas, carbón, rosas blancas. A veces uno se pone a pensar o quiere dejar volar su imaginación y no puede tanto. No, y realmente verlo terminado al arreglo queda precioso. Sí, realmente esa es un poco la especialidad, ¿no? A mí me gusta mucho combinar las, digamos, las texturas con lo suave, lo rústico, lo delicado. O sea, ir en ese juego, ¿no es cierto?, de contrastes es lo que nos permite generar, bueno, cautivar un poco y generar impacto, por sobre todas las cosas. Es la primera vez que tú estás viniendo aquí a participar y a brindar tu experiencia a la gente del Garden. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te has sentido? Bueno, la verdad que aquí en Mercedes, en el Garden de Mercedes es la primera vez. Ya vengo por otros gardens que realmente, no, son gente muy acogedora y con mucho interés. Mucho interés por las nuevas tendencias, el van... Bueno, yo tengo un perfil muy vanguardista, lo que hace que también eso abra mente, ¿no? Y la verdad que la gente es muy cálida y me han recibido excelentemente. Bueno, muy bien, Mónica. Acá vemos algunos arreglos por allá y un montón más, ¿también son tuyos? Sí, sí, sí. Y lo que se llevaron ayer, que bueno, fue parte de también... Sí, se han hecho diseños de dos metros de largo, senderos íntegramente tapizados en flores y hojas aterciopeladas. Se han trabajado con suculentas, que es la última tendencia top. Se ha hecho un ramo de novia, ahora te lo muestro, con suculentas para novias rustic chic. No, no, no. Muy, muy, muy vanguardista. Me interesa, me interesa. Vamos a verlo entonces. Están por casar y todo lo que es vos. Presten atención, ¿eh? A ver, ¿cuál es el ramo? Vos me explicás más o menos. Este me llama mucho la atención con el color naranja también. Está muy bonito. Este es el ramo, me muero. Mirá qué divino. ¿Lo podés describir un poquito de lo que se ha utilizado? No, no. Mirá, esto lo llaman alambre pollito, que se usa mucho en las transparencias, en todo lo que es rústico. Tenemos guías de sauce, rosas, baby, blancas, gipsofila, muy novia, o sea, el toque de novia total. Y la suculenta, que es la última onda. Acompañado con cintas de organza, labradas y apenas un toque de lamé. La verdad que un toque tornasol. Esto queda lindísimo y tiene todo, mirá lo que es esto. Está todo tejido a mano, con todo un alambre empapelado, tiene unas terminaciones que está por donde lo quieras ver, está impecable. Y aparte es un ramo de novia que te queda. Claro. Porque esto es lo que te iba a preguntar. ¿Esto se conserva o cómo? Se queda para siempre. Porque esto se diseca, te queda la rosita envejecida y la suculenta se queda ahí. Así que esto te queda para siempre. ¿Lo pueden lucir así o lo puedes lucir así? Mirá. Claro. Esta es la otra moda. Un espectáculo. No, divino. Y se puede jugar también con los colores. Con los colores. Hemos presentado las distintas variables de tonos en función que se puede hacer con lo que veníamos presentando. Claro. Lo vimos en rosado, lo vimos en color salmón. Ah, no, divino. Bueno. Este está muy delicado, está muy bonito. Bueno, ojo, futuras novias, ideas para un ramo diferente, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, y contame, aquel con los tonos naranja que veo que tiene lana... Bueno, la idea de este concepto fue un concepto, yo lo llamé cultural nativo, porque esto nos representa un poco lo que son las lanas, la parte de lo nativo, de lo aborigen, de lo nuestro. De lo nuestro. Es muy Sudamérica esto. Entonces, me pareció muy interesante hacer con un tejido que también el prototipo... Digamos que el florero, como generalmente lo usan para flores, funciona como un contenedor, nada más. Como base para la pieza de arriba. Claro. Pero no es la pieza misma. Claro. O sea, es un florero que no se usa como florero. Claro. O sea, pero le da base, tiene agua, y acá la estructura, es una estructura que está toda mallada, si vos la ves, está toda mallada, y las flores duran porque están puestas en unos tubitos con agua. Ah, ese es el secreto. Que tienen agua, entonces la flor te dura, acá están los tubitos, ese es el secreto. Ah, ya está. Es técnica, mucha técnica avanzada para poder hacer diseños que vos podés aprovechar y usar para tu casa, para tu vida, para tus festejos, para todo momento. Que no sean diseños de exposición, sino acoplados a la vida. Claro, eso es lo que uno rescata, ¿no? De ver esto, que son cosas que se pueden realizar. Que a veces uno lo ve como imposible porque en una fiesta ve esas cosas tan maravillosas como estas decoraciones, y vos decís, imposible que lo pueda hacer. Y tal vez, por ejemplo, la gente del Garden te da la posibilidad de aprender, por ejemplo, en esta oportunidad contigo, y está muy bonito. Sí. ¿Qué le dirías tú a nuestros televidentes en cuanto a estos diseños? Bueno, sí, en principio, como vos bien decías, se puede, realmente se puede lograr hoy, antes hacían trabajos de a dos, de a tres, hoy cada una está haciendo un diseño. Está haciendo una de estas, o una hoja, o está haciendo un trabajo particular, que la idea es que lo puedan usar para su vida diaria. Claro. Y también, por ejemplo, la técnica es clara y uno lo transmite con todo la, digamos, el paso a paso para que lo puedan lograr, yo les puedo asegurar que lo van a disfrutar y van a poder hacer de esto, y cada vez uno quiere un poco más. Así que anímense, vengan, aprendan porque es lindísimo. Como, aparte, las flores hacen bien al alma, y eso gratifica todo el tiempo. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias, y esperamos que nuevamente estés aquí de la mano del Garden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, buen día. Muchas gracias. Bueno, Carlitos Carlos Alberto, continuamos, seguimos observando. Le voy a preguntar, cortito, a la señora, ¿de dónde vino, señora? Yo vengo de Cardona, pertenezco a un club de Garden de Cardona que se llama Carflor, y bueno, siempre las amigas de acá de Jacaranda nos invitan y aquí estamos. Bueno, ¿qué le ha parecido la propuesta de Mónica? Fascinante. Sí. Y ahora, para ponerla en práctica, ¿cómo va? Muy bien. Bien. Estamos trabajando bajo sus órdenes, y bueno, esperamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, muy bien, le decido buenos resultados. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, bueno, ahora sí, seguimos desde allí, desde estudio, nosotros nos quedamos aquí viendo cómo trabajan las chicas. Volvemos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!